Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión vengo en colaboración con mi amigo Josué Rangel y traemos cinco recomendaciones de perfumes que pudieran usar para esta Navidad, estas fiestas, posadas, fin de año o igual para algún regalo si por ahí todavía están en que quieren regalar algo, pues estas son cinco opciones que les traemos cada uno de nosotros. Aquí abajo en la cajita de información les dejo su video para que puedan pasar a ver sus recomendaciones y bueno vamos a comenzar con las mías. Son cinco perfumes, son de diferentes familias olfativas y el primero que quisiera es mostrarles es este, es el Versace Crystal Noir. Esta fragancia la verdad es que se las recomiendo ya que si tienen una cena del tipo más formalita, elegante y todo esta se me hace bastante buena ya que es una fragancia que tiene notas florales, tiene notas frutales pero también algo de pimienta negra que la hace un poquito condimentada, bastante rica, tiene notas de coco y no les voy a dar así como todas las notas simplemente más o menos y algunas flores. Esta la verdad es que queda bastante bien, es algo elegante, es rica, es cálida, todas estas fragancias son del tipo cálidas para estas fechas que te hacen sentir bastante cómoda. La siguiente sería, esta es Woman de Ralph Lauren esta es más del tipo floral, esta así como que es más también elegante pero no tiene nada de especias esta es básicamente floral, ligeramente dulce pero muy ligeramente dulce, con mucha elegancia, aporte y esa característica que la verdad si la siento un poquito cálida y quedaría excelente también esta huele como que a flor así de azar del naranjo, como una combinación de flores bastante ricas esta sería la segunda, Woman de Ralph Lauren la tercera sería la vievel, ya sea que tengan el eau de toilette o el perfume únicamente tengo el perfume, tengo otras versiones pero si hablando de la clásica pues tengo nada más esto de toilette pero se me hace una fragancia la verdad deliciosa, me encanta es también fina con personalidad dependiendo como les digo del tipo de lugar en el que vayan a estar puede ser que escojan su fragancia y esta pues ya saben que es dulce es dulce y tiene una nota de patchouli bastante marcadita así que ahorita queda excelente para estas temporadas hay que aprovechar el frío porque para mí por ejemplo esta fragancia si no la uso en invierno no me queda bien, tiene que ser un invierno bien frío para poderlo usar porque si no, no la tolero pero en climas bastante fríos me queda perfecta la siguiente que quisiera recomendarles es una fragancia de celebridad de lo más rescatable de celebridad, de lo mejor, de lo más que la verdad es psicotizado por así decirlo creo que a muchas personas les puede gustar, es una de las fragancias porque son como unas tres así las que más le gustan a las personas que usan por así decirlo, fragancias de diseñador yo sí tengo de las dos, me gusta celebridad y me gusta diseñador y todo eso pero esta en especial es una fragancia que a muchas personas les ha gustado ya que es la Fancy de Jessica Simpson, ya que es una fragancia bastante rica es dulce, tiene algunas notas de caramelo tiene notas también afrutadas y da una combinación perfecta tiene buena proyección, buena duración, buena estela todo lo tiene, la verdad es que las notas son muy ricas y también es del tipo cálida, es femenina no sé, a mí me puede encantar esta fragancia y pues también es una excelente opción para estas fiestas y la última que les quisiera recomendar esta es para el tipo de persona que le gustan las fragancias bien dulces no es para todas, como les digo todas estas fragancias siempre les recomiendo que procuren probarlas en piel antes de adquirirlas cualquier perfume para no llevarnos una sorpresa por ahí desagradable pero pues sería esta Pink Sugar de Aqualina esta se las recomiendo porque igual es una fragancia bien cálida es fuerte su salida es bastante dulce porque tiene notas como de algodón de azúcar caramelo y vainilla imagínense o sea es una bomba de notas del tipo woman pero es muy rica es una fragancia que tiene una duración espectacular a mí al menos me dura hasta el siguiente día y aparte tiene una notita que la hace sensual no sé qué notas todavía no hago la reseña voy a hacérselas pronto porque me la han pedido bastante pero la verdad es que es una fragancia que también vale la pena que no es cara y que creo que en la colección de cada uno de nosotros debería de estar aunque sea un chiquito como este que es de 50 mililitros porque no es así como para ponérmelo de todos los días pero para una fecha especial así la verdad es que creo que quedaría excelente ya que tiene muy buena calidad el perfume pues estas son mis recomendaciones espero les sirvan y quiero hacer mención de otras dos fragancias que pudiera recomendarles una es de Zara es la red vainilla esa también se la recomiendo bastante ya tengo reseña en el canal es del tipo más o menos de la vie belle que dicen que por ahí se parece a la vie belle pero no al 100% ya que el pachuli es mucho más suavecito pero es una fragancia bastante rica también y también les podría podría recomendar si de Armani esa fragancia por el tipo de frutas que tiene huele muy rica también es cálida creo que serían esa mención de esas otras dos fragancias que igual podrían ser excelentes para estas fiestas gracias por estar conmigo en otro video más recuerden pasar a ver el video de mi amigo Josué y pues nos vemos en el siguiente video